Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? ¡Por favor ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo! ¡Woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡De la frente! ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ah! 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 ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo, ayúdame por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! ¡Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva! ¡Y ahora vamos a envolver la venda! ¡Todo listo! ¡Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore! ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Voy a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor, equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! Ío, ío, en camino Ío, ío, y protejo la ciudad Día y noche, noche y día Soy agente de policía Ío, ío, en camino Ío, ío, el pateo ladrones Si somos un equipo genial Todo podemos lograr De puntillas somos ladrones De puntillas a hurtadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar De puntillas somos ladrones De puntillas a hurtadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar ¡Ioí! ¡Ey! ¡Los atrapados! ¡Ioí! ¡Aquí la policía! ¡A atrapar los vietos allí! ¡Vietos! ¡Están arrestados! ¡Yoy, yoy! ¡Ja! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Hey, hey, hey! ¡Yoy, yoy, yoy! ¡Yoy, yoy, yoy! Hay, hay, hay! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡No! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí. ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Helado! ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrona con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrona gracias a ustedes! ¡Ping-Pong! ¡Ping-Pong! ¿Ah? ¡Ping-Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! Ok, iré ahora mismo ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! Ok, lo haremos Tú has visto un tiburón, ladrón Con rayas, tú has visto un tiburón Ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí No deben tirar basura en cualquier lugar ¡Vamos a recogerla! No lo creo Tiburón Abuelo Ladrón está aquí Vamos con cuidado Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! Solo estaba haciendo mi trabajo ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! El día del camión de bomberos Ready La carrera al fin ha comenzado ¡Camión de bomberos Ready! Izquierda, derecha, esquivando obstáculos ¡Ninimo! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, gatito! ¿Quién eres? ¡Ninimo! ¡Ninimo! ¡Ajá! ¡Estabas con Ready! ¡Saluda! ¡Ninimo es el gatito que rescaté el otro día! ¡Ninimo! ¡Oh! ¡Tú eres Ninimo! ¡Yo soy Ready! ¡Ninimo! 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 ¡Central de emergencia! ¿Cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡En marcha! ¡Al rescate! 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 Corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. ¡Oh, sí! Central de emergencia, ¿cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuden a mi bebé! ¡Aquí vamos! Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre el camión bombero. Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre el camión bombero. El camión de bomberos apagará el fuego. ¡Camión de bomberos! ¡Ambulancia! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. ¡Visión cumplida! ¡Redi, hoy lo hiciste muy bien! ¡Ay, gracias! Deberías participar en la carrera. Ok, si sigo practicando, puedo intentarlo, ¿no? Gracias por ver el video.